Muy bien, vamos ahora a hablar de una noticia que tiene que ver con la tecnología, computadoras, páginas web. Bueno, como no está con nuestra compañera Amy Mesternet, que se nos ha ido de vacaciones. ¿Vos sos nuestra nueva dama de la tecnología? Exactamente, sí. No voy a saber tanto, pero bueno, lo voy a intentar. Estamos de cumpleaños. Ayer, martes, la web libre, gratuita y accesible ha cumplido 20 años. ¿Qué 20 años no es nada? Nada más y nada menos. Se han pasado dos décadas desde aquel 30 de abril. De 1993, que cambió la forma de acceder a la información a todo el mundo. Ahora, un proyecto intenta restaurar aquel primer sitio de internet. El Mundo celebró este martes, que hace exactamente, como decimos, 20 años, los creadores de la web permitieron su uso de forma libre y gratuita, lo que cambió la forma de comunicarse, de trabajar y de innovar, hasta de vivir, te diría Pablo. Desde el mundo de la investigación privada, la enseñanza, la web ha revolucionado todos los sectores de la sociedad. Esta tecnología es un ejemplo claro de la manera en la que la sociedad recoge los frutos de la investigación. Esto lo afirmó en un comunicado de prensa el director del Centro Europeo de Física de Partículas. También hay que decir que fue el 30 de abril del año 1993 cuando este centro europeo publicó unas declaraciones en las que autorizaba la utilización gratuita, libre de esta tecnología, creada en 1989. Y que no nos falte internet y la web hoy en día, ¿no es cierto? Nos sentiríamos que nos falta algo hoy. Hoy en día todos sabemos absolutamente de todo, parece, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos sin poder escribir ahí en el buscador, no es cierto, alguna información que nos falta? Y te digo que si no tenés el celular en mano, sabés que tenés internet o lo que sea, estás pendiente, ¿viste? Yo no tengo el celular porque lo dejé en otra parte, pero sin embargo hay momentos que tengo ese pensamiento y digo, estoy de buscarlo en la cartera. Tiene un nombre eso y habría que tratarlo, ¿no es cierto? Sí, tendría que ir al psicólogo, pero yo voy por otras cosas. Cuando termine de analizarme... ¿Cómo era esto? ¿Nomofobia? Tiene que ver cuando uno está, cuando ya empezás a tener una dependencia, el teléfono celular y no podés largarlo, no te lo podés olvidar, no podés dejarlo en algún lugar, estás muy pendiente, ya hay algo que no estaría tan bien que digamos. Y en el susto, en el colectivo, en cualquier parte, uno va sentado en la plaza, todo el mundo está con el... Sí, cruzando, como te pasa a veces, ¿no? Que vas manejando y te cruzas a mitad de cuadra hablando por teléfono, así que hay que tener cuidado, que prestar atención porque muchas veces se distrae y se provocan inconvenientes. Y además no hay que estar tan pendiente, no pasa nada si uno está sin teléfono. No, pero es que tiene el mail, todo te llega al celular, hoy en día... Y uno llega un rato de tarde y no pasa nada. Bueno, muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos con más.